...los espacios necesarios cuando aquí se roba de nueva cuenta el balón, Raimundo intentaba tocar, pedía una falta pero el árbitro no la concede, toca el balón, domina de buena forma pero ya recupera en la media cancha el equipo de los halcones que aquí intenta salir de nueva cuenta con este chaparrito por el costado, viene buscando, buscando esa jugada importante, Zidane, Zidane viene con aquí, se le va la jugada importante y el gol... ¡Golones! Hacen la anotación, parecía un error, terminó siendo una finta y llega el balón al fondo, una jugada importante a los tres minutos llega, llega la primera anotación. ¡Golones! ¡Golones!